Aquí están las preguntas, las publiqué en mi Instagram, por mis redes sociales, pido que todos reproduzcan mi Instagram, mi cuenta, y las publiqué en X, antes Twitter, son las tres que uno publica, porque hay que difundir. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha publicado las cinco preguntas que van al referéndum histórico, al referéndum consultivo, del domingo 3 de diciembre, sobre el tema de la Guayana Ezequiel. Primera vez en la historia de 200 años que este tema se lleva al debate público de esta manera, con esta magnitud. Primera vez que se le dan todos los argumentos políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos, territoriales, a nuestro pueblo, para que nosotros tomemos una decisión colectiva, una decisión como país, hacer valer la letra de la Constitución, el espíritu de la Constitución. Una democracia participativa, un país libre, donde se le pregunta a sus ciudadanos los grandes asuntos. Yo estaba conversando con Silvia, como ustedes pueden ver, pues, con Silita, estábamos conversando y recordando que este sería el séptimo referéndum consultivo de la historia de Venezuela. El primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela lo convocó el comandante Hugo Chávez el 25 de abril de 1999, a la juventud, a los más jóvenes, aquí hay gente muy joven, que en 1999 no habían nacido o eran unos chiquilines, para preguntarle sobre el proceso constituyentes, dos preguntas hicieron sobre el proceso constituyentes. La primera, si la gente quería ir a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República, y la segunda pregunta, sobre las bases para elegir a los constituyentes. Se le preguntaron las bases, ¿quién hizo eso? El gran Hugo Chávez, llegando a la presidencia. Primer decreto que firmó, el 2 de febrero, en el año 99. El segundo referéndum fue, el mismo año 99, el 15 de diciembre, para consultar, por primera vez en la historia de Venezuela, para consultar el texto de la constitución del país que se había elaborado en la Asamblea Constituyente. Primera vez en la historia de Venezuela que una constituyente hizo un texto que se consultó. Primera vez que se hizo una constitución en el país, en 200 años. Y una de las primeras veces en el mundo, en el mundo, sobran los dedos una mano para contar los países que han hecho una constitución y la han consultado con el pueblo en referéndum. Fue aprobada con una amplia votación. Segundo referéndum. El tercer referéndum se hizo en el año 2000, fue el llamado referéndum sindical. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Yo sí me acuerdo porque yo era el coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y me tocó protagonizar esa campaña con nuestros dirigentes sindicales. Ese referéndum sindical arrojó que nuestro pueblo decidió ir a un modelo de democratización absoluto de las organizaciones sindicales del país, lo cual se cumplió en todos estos años. El cuarto referéndum fue el 15 de agosto del año 2004, el referéndum revocatorio contra el comandante Chávez. 15 de agosto de 2004, referéndum revocatorio, que pretendió ser revocatorio. Que fue convocado, María Antonieta, Alfred Nazaret, Julio, fue convocado con unas firmas planas que los recogieron estos mismos señores, el Ramo Jalú, la Machado, Leopoldo López. Súmate, los mismos del megafraude de ahora recogieron la firma y envalentonados. Ahora sí, vamos a tumbar Chávez, ahora sí vamos a acabar con Chávez. Fuimos al proceso electoral, fuimos a las elecciones y el 15 de agosto de 2004, el 60% de los venezolanos votaron por ratificar al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cuarto referéndum. El quinto se dio el 2 de diciembre del año 2007, el fallido referéndum para la reforma constitucional, que perdimos por 20.000 votos. Y el primero que salió a reconocer de inmediato la derrota fue nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Al minuto de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral salió a decir los resultados electorales, que perdíamos un referéndum por 20.000 votos. No salimos a gritar fraudes, no salimos a gritar las estupideces que esta extrema derecha ha gritado durante 24 años. Ni a quemar calles, ni a desconocer los resultados. Perdimos y perdimos, y el camino continuó. Luego el comandante Chávez convocó para el año 2009, 25 de febrero, lo que fue el sexto referéndum para hacer una enmienda de la Constitución. Y esa vez volvimos a ganar, volvimos a triunfar. ¡Qué historia tan bella! Es una historia bella, que nunca se había vivido en Venezuela y que poco se vive en el mundo. Los derechos democráticos y civiles y políticos del pueblo de Venezuela, en pleno ejercicio de su soberanía, de sus libertades, de su conciencia, de su poder, es algo hermoso, exuberante, diría yo, de seis referéndum que hemos hecho, ha ganado la verdad y nuestra fuerza, cinco referéndum. Ahora vamos al séptimo, que es un referéndum de carácter nacional, de carácter nacionalista. Es muy importante, es un referéndum donde cabemos todos. Aquí en este referéndum no estamos pensando en chavistas, antichavistas, independientes, ni ni. Estamos pensando en venezolanos y venezolanas, que amamos nuestra tierra y que estamos indignados con la pretensión de los imperios del mundo, de las transnacionales y del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, de quitarnos lo que es nuestro, tierra y mar, que conquistaron los libertadores de nuestra América, nuestro libertador Bolívar, que nos dejaron nuestra patria. Ahora vamos a consultar temas vitales para el desarrollo de esta historia, de la lucha por nuestros derechos históricos y jurídicos sobre la Guayana y Sequiva. Bueno, ¿y quién tiene que decidir estos temas? Maduro, le pregunto yo a ustedes, ¿quién tiene que decidir estos grandes temas? Un hombre, un partido, cuatro tipos. No, estos temas los tiene que decidir un pueblo en ejercicio total y absoluto de su soberanía política y electoral. Un pueblo. Me perdonan que me extienda tanto, pero es que yo me emociono con el tema de la Guayana y Sequiva. Desde que yo supe de estos temas, cuando era muy niño, tenía 18 años, por allá en los años 80, 81, que se agitó este tema, 82, lo recuerdo. Yo recuerdo al doctor José Vicente Rangel, dando en el Teatro Metropolitano, viejo teatro aquí de Caracas, dando una conferencia sobre este tema. Y ahí descubrí el tema. Y cuando fui canciller, tuve un equipo extraordinario, encabezado por el coronel Pompeyo Torrealba, de asesores. Y nuestro comandante Chávez estuvo al frente de la defensa de la Guayana y Sequiva. Y la revolución bolivariana elevó la defensa de la Guayana y Sequiva a niveles que jamás se tuvieron. Y como presidente, bueno, he encabezado todas las acciones diplomáticas, políticas, nacionales e internacionales. Y creímos que llegó el momento de consultar al pueblo. Un pueblo informado. Porque la campaña electoral no es una campaña electorera. Vota por un color, vota por una cara. No, la campaña electoral es vota por ideas, por decisiones, por propuestas, por acciones. Y para votar hay que informarse bien, motivarse, informarse, llenarse de orgullo patrio. 3 de diciembre, aquí están las preguntas, en mi Facebook. Pregunta número 1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana y Sequiva? El laudo arbitral que impuso el imperialismo norteamericano, el imperio británico de entonces. Segunda pregunta, las lanzo, pues, para el debate. Dos, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana y Sequiva? Que el pueblo decida. Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana y Sequiva? Eso es un tema que está candente y lo tiene que decidir el pueblo. Después los explicaremos más a fondo. Pero es candente, es vital, por la maniobra que pretendió Guyana al dejar a un lado el Acuerdo de Ginebra de manera ilegal e inmoral e irse unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia, que no tiene competencia en este caso. Cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo con oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? El tema de la violación hiriente que pretende Guyana y la exxonmóvil contra Venezuela. Quinta pregunta y última, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana y Sequiva y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye ante otros el otorgamiento de la ciudadanía y la pseudo de la identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado, que sería de la Guayana y Sequiva, en el mapa del territorio nacional? Cinco preguntas que engloban todo un gran tema histórico, jurídico, político, moral que nuestra patria debe sacar adelante. Así que a prepararnos con las cinco preguntas. Estas cinco preguntas, como mandata la ley y ha sido en todos los referéndums, el Consejo Nacional Electoral por unanimidad, sus cinco directivos, elevaron estas cinco preguntas a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para hacer revisada la constitucionalidad y la pertinencia de estas cinco preguntas. Tenemos que esperar unos días, seguramente, que la sala constitucional lo evalúe, dé su dictamen y ya quedarán las preguntas con la redacción final para ir el domingo, 3 de diciembre, desde muy temprano, con el mejor sistema electoral, con la mayor seguridad, con la mayor transparencia, a que el pueblo de Venezuela dé su dictamen, de su decisión sobre la Guayana Esequiba. 3 de diciembre, no te lo pierdas, vamos a votar, pues, María Antonieta.